hola a todos qué tal cómo estamos bueno pues somos 45 vamos a dar un minutito a ver si llega todo el mundo después de esa presentación que nos ha hecho gonzalo con todas esas novedades en plan bombardeo y arrancamos enseguida porque tenemos muchísimas cosas que ver bueno yo soy pablo felipe agradeceros enormemente que hayáis escogido este taller para pasar un ratito conmigo y vamos a ver si entre todos aprendemos aprendemos todos de todos que ese es el objetivo yo también de vosotros cosas interesantes tengo que deciros que tengo mucha suerte hoy porque me acompañan dos personas que me van a ayudar con todo el todo el asunto de la moderación y de la gestión de las preguntas y demás que son ya me feliz que creo que está por aquí ya me estás por ahí me pides paso y entras un momentito aquí aquí estoy hola ya me muchas gracias y tenemos también a vicente chile bella que es participante en el taller pero también se ha ofrecido a charme una mano y al que acabo de dar paso vicente cómo estás buenas qué tal muy bien sabéis lo que tenéis que hacer vosotros no creo está claro está claro estupendo pues nada si os parece vamos a arrancar porque vamos justillos de tiempo como siempre voy a compartir voy a compartir pantalla y se veis oye genial perfecto estupendo yo no os veo ni os oigo veo aquí en el chat a la derecha y nada os veo dentro de un ratito comparto pantalla y vamos vamos comentando de acuerdo venga hasta ahora y vamos a arrancar pues con este taller que está dedicado a los equipos educativos eficaces o a cómo conseguir que nuestros equipos educativos sean todo lo eficaces que sea posible el taller está dividido en tres partes la primera que es una parte expositiva que ya no estamos cumpliendo en la que deberíamos acabar sobre las siete y cuarto donde os voy a dar algunos tips de productividad de un escéptico en la gestión del tiempo y luego entenderéis por qué por qué digo esto de escéptico de la gestión del tiempo quizás demasiado pero bueno esto va por días dedicaremos la segunda parte del taller pero seamos productivos hacer cosas quiero que hagáis cosas yo me voy a pasar por las diferentes salas nos vamos a dividir en grupos y durante aproximadamente una hora pues voy a pedir que desarrolléis una actividad con mi ayuda y espero espero seros de ayuda durante durante ese periodo y finalmente también tiempo mediante vamos a intentar hacer una apuesta en común una apuesta en común de lo que hemos visto en la fase 2 y vamos a ello vamos a ello bueno pues en esta presentación que espero que sea muy breve quiero hablaros del tiempo o mejor dicho de cómo gestionarlo de ese tiempo que nos empeñamos en exprimir y que estamos siempre midiendo constantemente con dispositivos que cada vez son más avanzados y que sin embargo paralógicamente son auténticos ladrones de tiempo si no se anda con cuidado dado que además hacen mucho más que advertirnos de su disminución inexorable me refiero al tiempo que ya sabemos que pasa y pasa y ya no vuelve no podemos recuperarlo en ningún momento y otra cosa que os quiero decir nada más nada más comenzar es que yo no soy ningún gurú de la productividad ni de la gestión del tiempo ni yo creo que casi de ninguna otra cosa solo soy alguien que trata de emplear su tiempo como vosotros de la mejor manera posible que tiene un trabajo en su centro de formación relacionado con con la gestión administrativa además de las clases y que trata que se mete probablemente en demasiados saraos en demasiadas cosas y por tanto está continuamente tratando de sacar el máximo provecho del tiempo que tiene y que a veces bueno a veces lo consigo y a veces no yo os voy a contar cómo veo todo esto de la productividad y de la eficacia cuando hablamos de equipos y qué cosas me han funcionado y qué cosas pues no me han funcionado y a partir de ahí cada uno que se quede con lo que le sirva con lo que piense que le pueda servir y es que realmente realmente yo creo que es muy sano desconfiar de los autoproclamados gurús porque ya sabemos que en el ranking de la venta de humo justo por debajo de los gurús de la autoayuda tenemos a los gurús de la gestión del tiempo y de la productividad por eso os digo que yo soy bastante escéptico con todo esto esto no quiere decir evidentemente que haya técnicas que haya herramientas y que haya formas para exprimir al máximo el tiempo del que disponemos pero bueno de ahí a hacernos creer que podemos ser felices y hacerlo absolutamente todo pues probablemente a estas alturas todos sabemos que ya hay un importante trecho y es que yo creo que eso de que all you need is love bueno y mojitos está muy bien pero a mirarme tiempo porque realmente el tiempo es una de las pocas cosas yo creo que es la única que no podemos atesorar que no la podemos guardar para emplear el mejor momento y que además no podemos tratar de incrementar podemos tener más amor podemos tener más salud podemos hacer cosas para conseguir todo eso podemos hacer cosas para conseguir más dinero trabajar es lo honrado que hay que hacer para conseguir más dinero pero no podemos hacer nada para tener más tiempo el tiempo está absolutamente limitado y circunscrito al que en un momento determinado pues se nos ha asignado si nos ponemos un poco trascendentales y hablando ya de cosas de productividad hay algo que a mí me molesta bastante y es que parece haber cierta cierta tendencia a gamificar la gestión del tiempo por ejemplo tenemos en asana que es una aplicación de la que hablaremos después tenemos unos unicornios que pasan volando cada vez que se completa una tarea para que seamos felices en todo es que es otra herramienta de gestión de tareas se habla de los puntos de karma y cuando completas muchas tareas pues resulta que bueno pues parece que tienes más puntos parece que todo nos empuja a ser más productivos a cuantificar cómo estamos gestionando nuestro tiempo a ser más felices haciéndole a mí me parece que eso bueno pues me molesta un poco en algunos momentos me lleva incluso a molestar porque creo que la base de la gestión del tiempo y la base para ser productivo es tener una actitud pausada tranquila reflexiva y no ir por la vida dando tumbos mirando un móvil a ver qué tareas tienes pendientes para cada día y está algo esto es algo si es sergio calma esto los más viejos del lugar bueno los no tan viejos igual lo lo entendéis bien lo que quería deciros es que hay que estar tranquilo hay que estar relajado hay que tener una actitud abierta una mente abierta para ser productivo la productividad no se basa en acumular aplicaciones de gestión del tiempo desde mi punto de vista insisto desde mi desde mi humilde punto de vista y a mí decía que esto me pasa mucho yo cogí la mala costumbre hace unos hace unos meses cuando bueno volvíamos a abrir los centros y demás de ir al trabajo yo tengo la suerte de poder ir andando con la vista pegada en el móvil mirando mis aplicaciones de gestión del tiempo mis listas de tareas y todas estas historias y al final te das cuenta de que eres como como esas esos roedores que dan vueltas en dentro de las jaulas en las norias en las ruedas y no sales de ahí y no miras no levantas tu vista más allá de ese punto para darte cuenta realmente de cuál es tu horizonte y de que cuáles son los problemas que tienes que resolver y cuáles son los los cuál es la prioridad de esos problemas lo urgente desplaza lo importante las métricas a la reflexión pausada y la acción meditada yo creo que desde mi punto de vista es un problema porque no nos equivoquemos la productividad desde mi punto de vista de nuevo y ya lo digo más para no hacerme pesado pero todo lo que digo evidentemente desde mi punto de vista y sin ánimo de de sentar cátedra absolutamente de nada la productividad es una actitud o un estado mental si tu mente no está bien si tú no estás tranquilo si tú no levantas tu vista mirando hacia el horizonte más allá de la pantalla de tu móvil pues probablemente tu productividad o al menos tu productividad efectiva se va a resentir y la productividad es una cuestión fundamentalmente de método no de herramienta se puede ser muy eficaz sin tecnología con cero tecnología con un boli y con un papel con una libreta con un lápiz o se puede ser un perfecto ineficaz con la tecnología más cara que el dinero pueda pagar y de la misma manera que os digo esto creo que lo importante no es tanto la herramienta como lo que nosotros podemos hacer con la herramienta y miles de herramientas mejores peores gratuitas de pago yo creo que hay que utilizar la que evidentemente dentro de unos parámetros de usabilidad adecuados te haga sentir bien puede que haya una herramienta más potente pero que no te guste porque por la interfaz de usuario por cómo responde cuando intentas acceder a sus funciones utiliza y es lo que yo hago la herramienta que me haga sentir bien cuando la estoy empleando probablemente si te sientes bien usando tu herramienta tus objetivos de productividad se van a alcanzar de un modo creo yo pues más más positivo y en este sentido hay que tener muy claro que la capacidad elástica del tiempo es limitada por más que nos digan no si te organizas puedes llegar a todo yo creo que no yo creo que llega un momento que ya no podemos estirar más el chicle hay un número finito de cosas que podemos hacer siempre en nuestro tiempo está marcado y esto esta cantidad está esta situación esta aceptación de que hay un número finito de cosas que podemos hacer la debemos asumir a pesar de actitud método y herramienta que si recordáis son las tres cosas de las que he estado hablando hasta este momento hay que tener una actitud adecuada hay que tener un método fundamental para poder utilizar las herramientas que vienen después y yo creo que esto es relativamente lo de menos pero a pesar de todo eso a pesar de todo eso actitud método y herramienta llega un momento en que pues puede que no seamos capaces de llegar más lejos y otra de las cosas que a mí personalmente me gusta repetirme mucho porque me pasa mucho es darme cuenta o darnos cuenta de que lo la perfección es enemiga de la productividad lo mejor es enemigo de lo suficientemente bueno como dice aquí dan is better than perfect quizás es mejor hacer las cosas de una manera aceptable a convertirse en unos artesanos de la productividad y tratar de hacerlo todo de manera perfecta al menos en mi caso cuando y esto me pasa me pasa cuando pues no se me lío con una hoja de cálculo o con un script o con un informe en data studio tratas de darle tantas vueltas que al final lo que lo que ocurre es que estás perdiendo el tiempo el producto que estás diseñando la herramienta que estás diseñando ya funciona bien a otra cosa evidentemente si puedes dedicar más tiempo estupendo pero si no el obsesionarse con hacer las cosas absolutamente perfectas contemplarlas desde diferentes puntos de vista como si se fuera como si fuera si fuéramos artesanos de cada uno de los cada una de las actividades que estamos haciendo probablemente pues tampoco sea la mejor de las ideas pero además de todo esto quiero hablaros de una serie de elementos que para mí generan fricción en todo eso que nos están contando acerca de ser felices y productivos para mí el primer elemento que genera fricción que supone un freno a la productividad es la multitarea y estoy seguro que esto no estoy diciendo absolutamente nada nuevo seguro que lo habéis pensado en más de una ocasión hacer varias cosas una detrás de otra de manera secuencial lleva menos tiempo que intentar simultanear las que estar en todo y a esto nos han nos han viciado enormemente desde mi punto de vista de los sistemas operativos modernos con un montón de ventanas en las que podemos estar haciendo miles de cosas a la vez hay que preguntarse si todo eso que estamos intentando hacer a la vez lo estamos haciendo bien y si realmente lo estamos haciendo en menos tiempo aquí tenéis un pequeño diagrama donde intento reflejar eso fijaos esta distancia este este intervalo que tenemos aquí es el la consecuencia de todos esos cambios de contexto que en el primer caso cuando estamos secuenciando las tareas son solo dos pero aquí se multiplican cada vez que estamos cambiando nuestra atención nuestra atención nuestro foco de interés que bueno sería que sería de las madres trabajadoras tienes toda la razón vego es real como la vida misma pero yo creo que en ese sentido las mujeres estáis más capacitadas para la multitarea que los hombres los hombres en el momento en que tenemos que hacer multitasking yo creo que se nos va alguna neurona y ya cuando volvemos pues ya las cosas no no tiran demasiado bien ya la cosa va peor y si cuando estoy hablando de este ladrón del tiempo que son estos bloques negros que pintado además en negro de manera totalmente premeditada porque esto es es malo esto es feo esto hay que evitarlo también lo son las notificaciones de todas esas aplicaciones que usamos continuamente yo ya ha llegado un momento y fue como consecuencia también de todo este periodo de confinamiento a partir de marzo en que teletrabajábamos pero oh dios mío teletrabajar es una cosa pero está recibiendo hangouts whatsapps de tu jefe emails comentarios de los profesores notificaciones de classroom todo a la vez yo estoy seguro de que a vosotros también esto descoloca totalmente apaguemos las notificaciones busquemos momentos de tranquilidad y esto tiene que ver con el estado mental momentos que propicien un estado de tranquilidad mental para podernos enfocar correctamente evidentemente esto es ideal y hay situaciones en el trabajo en las que no tenemos más remedio que estar pendientes de todo del teléfono que suena de uno que pasa y te dice tal te hace una gracia y por supuesto de cualquier elemento que llama nuestra atención desde nuestra pantalla la que estamos mirando la del móvil la del ordenador si eso no tenemos varias la de la tableta que tengo aquí al lado la del móvil etc etc para mí es fundamental y yo no sé si con la edad pues a medida que te haces mayor lo llevas peor pero cada vez que me sacan de mi espacio de concentración cuando estoy haciendo algo que me requiere un esfuerzo importante cronófagos buena buena expresión frank me la voy a apuntar pues cada vez que tengo que volver me cuesta más me cuesta más con lo cual creo que es una de las primeras cosas que deberíamos tratar de controlar la segunda cuestión dos personas no hacen el trabajo en la mitad de tiempo y hago pausa ni tres en una tercera parte porque porque hay una sobrecarga una sobrecarga debida a la comunicación y a la coordinación uno más uno es menor que dos para mí segundo factor importantísimo y que pueden hacer las herramientas de productividad y estoy hablando de herramientas tecnológicas herramientas tic pues en principio deberían ser capaces de reducir la fricción causada por estos elementos realmente por lo que hace a la multitarea pues poco van a poder hacer si es que van a poder hacer algo pero si pueden ayudarnos a hacer que cuando te estoy te estoy leyendo veo en este momento esto va en contra del concepto de sinergia es cierto es cierto pero el concepto de sinergia tiene mucho que ver con la capacidad de comunicación el concepto de sinergia en el que la suma de las partes el total mejor dicho es mayor que la suma de las partes funciona cuando esas partes están correctamente intercomunicadas y perfectamente coordinadas al menos tal y como yo lo veo yo creo que tenemos que buscar herramientas de productividad y hablando en un contexto de equipos educativos eficaces que sean capaces de lograr esa sinergia de la que estáis hablando ahí en el chat que me parece absolutamente necesaria y eliminar la fricción de modo que ese equipo funcione como un equipo no como varias personas aisladas y es ahí donde evidentemente las herramientas tecnológicas pues ayudan y que a medida que son más sofisticadas probablemente puedan ayudar más estamos hablando ahora de un contexto de productividad de un equipo ya no solamente de un de un contexto de productividad puramente personal y hay una cosita más one more thing que decía alguien que seguramente conocéis hay otra cuestión absolutamente capital para mí es el tercer factor de fricción que puede echar al traste con cualquier proyecto en el que haya un grupo de personas que se estén coordinando las islas de información que deben evitarse a toda costa debemos concentrar nuestro conocimiento nuestras tareas hablando ya de cuestiones más a pie de a pie de productividad por así decirlo hay que concentrar nuestro conocimiento en una única herramienta o al menos en el mínimo número de herramientas que podamos utilizar de manera satisfactoria cuando se duplica la información y no se está duplicando para hacer una copia de seguridad esas hay que hacerlas y no sólo una hay que hacer dos y tres y alguna más porque siempre falla cuando duplicamos información se genera una desconexión que puede romper el flujo de trabajo de un equipo y además y esto os lo cuento por si no lo sabéis un ingeniero de datos muere entre dolores atroces cuando cuando esto ocurre así que no queremos que los ingenieros de datos mueran por tanto no dupliquemos la información os voy a contar un pequeño ejemplo ahora que los jefes del equipo de coordinación no me escuchan que está por aquí ya me algo que nos pasó mientras estábamos tratando de organizar todo este tinglado que hemos montado y que esperemos que os guste y es que como yo soy muy pesado pues di la paliza para que empezáramos a utilizar notion otra de las herramientas de las que hablaremos después no es una herramienta fantástica para que un equipo de trabajo se coordine se puede utilizar como gestor de tareas se puede utilizar como wiki se puede utilizar como herramienta gtd es una auténtica vaya hombre ya se me ha colado alguien bueno estábamos diciendo luego hablamos de eso debo tranquila se puede probar y además de manera de manera muy libre y muy abierta bien pues estábamos utilizando noción para coordinar todos los talleres las ponencias la organización y de repente una parte del equipo se llevó fuera de una tabla que teníamos en notion con la lista de talleres y los órdenes y la numeración se llevó esa información a una hoja de cálculo de google ya sabéis que la cabra yo la primera pues tira el monte nos encantan las aplicaciones de google pues nos lo llevamos a una hoja de cálculo evidentemente pues parte del equipo duplicó esa información pues porque en ese momento le pareció lo más adecuado no teníamos una sistemática no teníamos una planificación no teníamos una estrategia documentada real de uso de las herramientas de coordinación y estábamos probando tentativamente pues no son como quien tiene un portátil nuevo y lo arranca a ver aquello como funciona y se generó un duplicado teníamos parte del equipo trabajando introduciendo datos actualizando información de nuestros amados talleristas en notion y otra parte del equipo haciendo lo propio pero la hoja de cálculo os podéis imaginar el lío que eso hubiera podido llegar a suponer si no nos hubiéramos dado cuenta en su momento porque se trataba entonces de volcar toda esa información al sitio g edu donde estaban todos los talleres y bueno pues nos hubiéramos quedado absolutamente desconcertados con lo cubrido por tanto evidentemente a veces tendremos que utilizar varias herramientas pero vamos a intentar que el conocimiento la gestión del conocimiento quede solo la información válida lo que vale lo que va a salir esté solamente versión final para imprimir javier efectivamente quede solamente en una de ellas esto no quiere decir que no debíamos haber utilizado hojas de cálculo lo que quiere decir es que deberíamos haber enlazado o incrustado la hoja de cálculo dentro de no option que para eso es una posibilidad que ofrece en lugar de duplicar esa información de acuerdo bien luego luego hay un turno para preguntas si queréis alguien hacer alguna pregunta no lo he dicho porque voy tan acelerado por aquello de que vamos justos de tiempo y quiero contaros quiero que contaros cosas pero quiero que hagáis más cosas si queréis hacer alguna pregunta la podéis hacer en el chat y mis compis que me están echando una mano ya me y vicente la recogerán y luego vamos a abrir abriremos turnos daré paso a la sala de realización nos daré paso al escenario para que para que podamos intervenir un poco y comentar cosas perfecto ya me gracias vale pues sigo y realmente no quiero contaros muchas más cosas pero me queda alguna todavía bien hemos hablado de la productividad y a mí ya se me ha deslizado un palabra que me está asesinando mucho últimamente que es el conocimiento donde queda el conocimiento porque el conocimiento hay una cosa que me da vueltas en la cabeza de manera recurrente últimamente el conocimiento es el motor de la productividad al menos el de la buena productividad por tanto qué hacemos con el conocimiento como podemos gestionarlo hay dos señores que son thomas davenport y lorenz prusak que han publicado un montón de libros y un montón de artículos y un montón de información relacionada con la gestión del conocimiento y no sé si los conocéis luego en la en la esta presentación la por supuesto la tendréis disponible y hay unas notas al margen donde hay enlaces a otros artículos y otra información y podéis averiguar más sobre estos dos señores bien pues davenport y prusa afirman que los datos por sí mismos por sí mismos un dato son hechos discretos unitarios pero que carecen de una representatividad semántica importante un número de teléfono el nombre de un alumno un día los resultados académicos de un curso por sí mismos son datos son hechos discretos unitarios que no pueden o no deberían al menos ser utilizados de manera inmediata para una toma de decisiones porque pues porque carecen de estructura carecen de propósito y sobre todo de contexto a partir de los datos y los que estéis en movidas con hojas de cálculo y con data studio estáis estamos ahí estamos empeñados en conseguir que la maraña numérica la muchedumbre numérica que nuestros datos hablo de números pero me refiero también a dimensiones a métricas a los que es more data studio pues estamos tratando de que toda la información que estamos recogiendo en nuestro sistema se convierta perdón todos los datos se conviertan en información como acondicionándolos agrupándolos resumiendolos agregándolos utilizando una terminología de análisis de datos y fundamentalmente dotándoles dotándoles de una red de un propósito y un contexto que les den relevancia si mis datos no tienen no están siendo recogidos para algo no son información y en el momento en que les damos ese contexto y les damos ese propósito y lo representamos en pantalla con gráficas adecuadas que cuenten una historia que eliminen la muchedumbre numérica obtendremos una información para reducir la incertidumbre la incertidumbre a la hora de que a la hora de tomar decisiones pero claro el camino no acaba aquí y es donde davenport y prusak tienen cosas muy interesantes que decir y os aconsejo que leáis pues los artículos y las reflexiones que hacen al respecto artículos científicos realmente interesantes el análisis de la información es lo que genera conocimiento y el conocimiento es una mezcla de esa información de experiencia de valores en definitiva es el saber hacer de una organización y yo llevo ahí llevo ahí a través del análisis y es el conocimiento el saber que tengo que hacer el que me va de manera final llevar a la acción si yo no sé sobre los procesos que manejo si yo no tengo conocimiento si no tengo un know-how las decisiones que tome toda mi planificación de tareas posterior por muy bonita que sea la herramienta por muy fantástica por lo fácil que me permita desarrollar procesos de compartición de tareas y de asignación se queda en nada porque me falta esto me falta el conocimiento y ese conocimiento como os digo procede del análisis pero también de la comparación de la predicción del establecimiento de conexiones y sobre todo y aquí vuelven a entrar las herramientas del intercambio de ideas con otras personas que forman parte del contexto del proceso en el que estoy trabajando en definitiva para mí este es el camino que debemos seguir datos información conocimiento y sólo cuando este conocimiento se ha generado debemos preocuparnos por la herramienta y de cómo articular un proceso que me permita enfocar aterrizar ese conocimiento para mejorar un proceso o una situación de las que vivimos todos los días en nuestro centro bien y lo primero lo primero creo que lo ha adelantado antes a la hora de gestionar ese conocimiento es diseñar una estrategia esto no es ninguna estrategia que debáis seguir estás es simplemente un diagrama un ejemplo que representa el modo en que yo gestión 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 o mi conocimiento a nivel personal lo que leo de aquí lo que le da ya lo que comparto en twitter lo que me guardo y demás pero es fundamental tener una estrategia clara bien diseñada y que haya sido comunicada horizontalmente a todas las personas que intervienen en el proceso por tanto lo primero es para gestionar el conocimiento va a ser la estrategia y después sólo después nos tenemos que centrar en la herramienta y ha llegado el momento de hablar de las herramientas herramientas hay 50.000 y todos los días aparece alguna más das das una patada un tweet y te sale una herramienta de productividad y hay gente a la que le gusta coleccionarlas a mí también me gusta yo reconozco que cuando descubro una herramienta nueva me encanta probarla y normalmente me deslumbra y luego hay esa típica curva no primero me deslumbra esto es lo mejor del mundo y luego empiezas ver las piezas le empiezas a ver las costuras ves por donde hace aguas y ya pues lo que era tan maravilloso en fin pues ya no lo es tanto por por eso insisto en que el enfoque no debería ser tanto la herramienta sino qué haces tú con la herramienta siempre desde un punto de vista perfectamente estructurado por lo que hace al método que estamos siguiendo y en este taller me gustaría hablaros presentaros porque lo que va a venir a continuación ya estamos zona 7 y 20 deberíamos haber acabado hace cinco minutos voy a hablaros de tres de notion de taskade y de asana que me consta que algunos ya conocéis y si me seguís en twitter pues estoy dando mucho la paliza últimamente sobre todo con notion aunque de las otras también he hablado en alguna ocasión notion algunas algunas ideas brutalmente adaptable notion es la aplicación única para dominarlas a todas como el anillo único este de la tierra media de del señor de mordor y todas estas cosas es excepcional porque favorece también el uso del teclado en los atajos de teclado son brutales prácticamente se puede utilizar sin ratón está diseñada además con una interfaz de usuario que hace que te concentres en lo que estás escribiendo en tu conocimiento y te olvides de la interfaz ya si pones el modo oscuro pues gloria bendita es fantástica tiene colaboración en tiempo real y realmente flojean gestión de tareas desde mi punto de vista hay algunos algunas características que no están implementadas como por ejemplo la creación de tareas recurrentes que para mí es fundamental para gestionar procesos que se realizan periódicamente no opción de entrada parece un wiki es algo que tiene pinta de página web pero cuando escarbas te das cuenta de todas las barbaridades que se puede que se puede hacer con ella hay un plan gratuito creo que veo que he preguntado antes por él que es muy aceptable recientemente hasta marzo no se podía usar no opción sin pagar estaba súper limitada pero en marzo abril decidieron abrir la mano y el plan gratuito que permite hasta cinco colaboradores plan personal podríamos decir está muy bien y además hay un plan pro un plan premium que es gratuito para educación sino opción al santiago ojo solo para educación post secundaria centros de ciclos formativos universidades etcétera me temo que de momento para primaria y secundaria de momento no se puede utilizar aunque podéis darles un poco la tabarra a ver a ver si cuela sigue sí que se puede utilizar como gestor de tareas luego luego hablaremos de eso luego hablaremos de eso pero realmente para mí no es la mejor opción si el enfoque es gestión de tareas puro y duro hay también hay en el caso de ongs y algunos casos especiales por eso os digo que contactéis en su página y hay un formulario para contactar y decirles oye que yo quiero la versión gratuita para equipos y a ver qué os dicen ahí me costó un poco convencerles porque no entendían yo trabajo en un centro de formación profesional hacemos ciclos formativos de grado superior y no entendían muy bien pero es que era eso de la fp y tuve que mandarles diagramas del sistema educativo español traducidos en fin pero al final lo logré tascale tascale es un contendiente nuevo desde mi punto de vista es la más sencilla y la más guay de todas pero no la más potente es la más accesible y la que presenta una fricción y una una curva de aprendizaje más sencilla lo más chulo lo más chulo es que además incorpora chat y videoconferencia incluso compartiendo pantalla todo integrado para alguien que no esté metido dentro del ecosistema allí suite o si lo está prefiere gestionar todo el trabajo colaborativo dentro de una herramienta tascale está realmente bien tiene también colaboración en tiempo real cuando hablo de colaboración en tiempo real me refiero a que tú ves con un cursor dónde están los demás y qué es lo que están haciendo y lo mejor el plan gratuito tiene prácticamente ninguna limitación solamente que yo recuerdo en este momento luego lo revisaremos tiene hay ciertos límites en cuanto a la cantidad de archivos que puede subir pero los almacenas en drive y los enlazas y lo tiene resuelto tascale como su nombre indica tas es claramente una aplicación para gestionar tareas pero tiene una parte de notas de anotaciones que permite combinar con las tareas que la pueden hacer en entornos quizás no demasiado complejos adecuada cuando hablamos de gestión del conocimiento y por último la la otra niña de mis ojos asana asana es la que utilizamos la que llevamos utilizando desde hace ya dos o tres años en mi centro para gestionar absolutamente todo esto es para flicks para flicks auténticos de las su 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 tareas los que a los que les gusta hacer listas pero por supuesto también tiene vistas kanban como notion y otras formas extraordinarias de ver tu flujo de tareas tu flujo de trabajo la interfaz de usuario para mí es la mejor que he visto en una herramienta de productividad limpia compacta una queja que tengo con respecto a las interfaces de usuario que últimamente nos lanza bueno pues prácticamente todos los fabricantes google el primero es que cada vez necesitas un monitor más grande porque las barras de herramientas las tipografías cada vez son más grandes por dios tengo una pantalla de 32 pulgadas déjame tener tres cosas en pantalla y poder verlo todo que me cabe pues no letra enorme tipografías gigantescas colores muchillones bar interfaz de usuario realmente adaptada pues para un uso pensado en la en el dedito en la tactilidad asana es todo lo contrario aunque tiene unicornios los puedes desactivar y los tengo desactivados la interfaz de usuario te incita a ser absolutamente productivo pero dado que es una aplicación básicamente de gestión de tareas flojea gestionando el conocimiento se puede utilizar como base de conocimiento por supuesto pero hay que hacer ciertos hacks hay que pervertir o abusar del uso de ciertas herramientas para emplearlas de maneras que no son lógicamente las más naturales una tarea es una tarea no es una nota tiene las tareas tienen esas cositas tienen su fecha de vencimiento su fecha de inicio sus responsables tienen sus tareas tienen un botoncito para marcarla por como completada pues si quieres poner información no me la hagas meter dentro de una nota porque eso es una tarea bueno pues ahí está ahí está ahí está ahí está el tema tiene numerosas características premium importantes nosotros en el centro la estamos utilizando sin by the face sin pagar nada hasta 15 usuarios pueden emplearla pero sí que es cierto que a veces le ves un poco las costuras porque diréis ostras me gustaría ver una una vista tipo cronograma como un diagrama de gan de los procesos pues bueno esto está solo para la versión alguna de las de algunos de los planes de pago que pueden ser relativamente caros pero incluso así la versión gratuita todas las versiones que podéis utilizar sin coste de estas herramientas sobre todo en el caso de task que hay pues vamos son son fantásticas y perfectamente usables ya dependerá de vuestros gustos de vuestras inclinaciones y de bueno de lo que queráis hacer y de las necesidades que tengáis en un momento determinado bueno pues pues hasta aquí hasta aquí esto es lo que os quería contar me vuelvo me vuelvo por acá con vosotros quito la presentación y si os parece dejo de compartir podemos dar paso a algunas preguntas o algún comentario que queráis hacer mariona dice que usa no son para todo que ha juntado notas alguien quiere intervenir alguien tiene alguna pregunta no seáis tímidos o tímidas yaome vicente algo por ahí no no me lo puedo creer me estáis oyendo me estáis viendo hola vale vale bunderlis bunderlis moraba muchísimo yo la usé un tiempo yo creo que pasado he sido extraordinariamente promiscuo con las aplicaciones de trabajo en equipo y demás he pasado por muchísimas de ellas y bueno al final ahora mismo estoy si os tengo que contar he pasado por trello no he comentado trello es extraordinaria pero me aburre ya tanto me voy a otras historias pero también es una aplicación buenísima y que además tiene un plan gratuito que es bastante usable ahora mismo en el ámbito personal para mí es notion pero como la parte de tareas flojea uso también todo list porque tengo un banco de tareas periódicas que debo repetir anualmente semestralmente y pues no usión no me acaba eso de que cuando venza la tarea tenga que volver a ponerme un aviso de programarla pues estoy convencido de que lo arreglarán y en el trabajo llevamos como os decía hace dos años en centro utilizando asana con muchísimo éxito creo yo y ahora hemos introducido no usión pero desde el punto de vista de la gestión de proyectos del conocimiento de los proyectos veremos dónde acaba todo esto si chocan si no chocan porque ahora mismo estoy violando uno de los principios que os decía intentar utilizar el menor número posible de herramientas veremos si al final nos podemos mover totalmente anuncio o o no que yo creo que va a ser lo segundo venga va alguien alguien que quiera entrar en pantalla y cuidado de no duplicar la info perfecto no master task esto lo decía que está hablando de master task por aquí gerardo gerardo quiere salir y nos cuentas un poco a ver todas las aplicaciones que os he comentado son aplicaciones web no hay que instalar nada aunque algunas tienen cliente de escritorio para facilitar todo el proceso de trabajo con chromebooks funcionan todas de rechupete veo es ello es que la usa los que quiere salir a decir algo yo la uso pero no quiero hablar vale no te preocupes que ya hablo yo ya hablo yo por todos vale pues no hay problema comparto de nuevo comparto de nuevo y os cuento lo que va a pasar ahora lo que va a pasar ahora es que voy a compartir la pantalla si encuentro la multitarea los cientos cientos no pero docenas de ventanas que tengo en este momento abiertas por aquí vale perfecto pues os voy a pedir que abráis en vuestro navegador esa url que tenéis allí ok y lo que vais a ver lo que vais a ver debería ser algo como esto algo como esto pero con fondo blanco de acuerdo bien y esto es el material de soporte del taller que como veis he creado usando precisamente notion notion también se puede utilizar para crear páginas web públicas que podéis compartir con vuestro equipo trabajo o con vuestros alumnos por ejemplo por tanto es absolutamente extraordinaria ah perdón si 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 tenéis toda la razón me vengo aquí aquí abajo y la pego en el chat el chat que debe estar aquí ahora sí gracias por el aviso muy bien bien pues aquí tenéis la estructura de todo el taller hemos superado por fin la fase de activación sólo con 15 minutos de retraso me doy con un canto en los dientes y vamos a la al bloque de trabajo grupal el objetivo el objetivo me veis verdad el objetivo es que analicemos en equipos de trabajo de 10 personas los equipos los trabajos los que es los equipos ya están hechos no os preocupéis por eso de qué modo las aplicaciones de las que hemos hablado nos pueden resultar de utilidad en un contexto educativo entonces yo os propongo otras aplicaciones asana notion y taskey lo que tenéis que hacer en cuanto yo termine de hablar y os lo pida es acceder cada uno a vuestra sala la sala va en función del apellido primer apellido y en el caso de que haya empate nombre por ejemplo las personas cuyo primer apellido esté entre ayer y fab deben ir a la sala el número 1 tenéis aquí el enlace también los podéis ver los enlaces en hopping cuando vayáis a inicio de hopping veréis las salas en las que tenéis acceso de acuerdo este primer equipo trabajará con asana sala 2 taskey sala 3 asana salas 4 y 5 van a trabajar con notion y sala 6 va a trabajar con asana de acuerdo si me podéis confirmar que podéis acceder a las salas y que cada que sabéis a qué sala tenéis que ir si alguien se se cuela en otra tampoco va a pasar absolutamente nada en cualquier caso me gustaría que desde ya perfecto gracias gracias lourdes desde ya accedierais a vuestra sala y yo me voy a ir pasando secuencialmente por cada una de ellas mientras tanto ir leyendo por favor todo este documento y hablamos enseguida bueno pues aquí estamos quien queda por aquí perfecto manuel fran muy bien muy bien allá aguantando con unos campeones y unas campeonas hola david maría garbiñe más davides carlos alberto muy bien muy bien aguantamos 34 irreductibles galos aquí a las 8 y 38 de la noche dispuestos a compartir el trabajo que hemos realizado venga quien quiere ser el primero que equipo que equipo arranca quien dijo rendirse nadie bueno venga va como seguro que nadie va a querer decir nada empiezo yo grupo 1 muy bien perfecto gerardo estupendo a ver a mí me espera todavía tengo que deciros una reunión de comunidad por eso lo estoy haciendo tan largo porque no quiero ir están todos bajos reunidos donde voy a estar mejor bueno a ver el equipo 1 ha trabajado con asana venga quien salta entonces al escenario quien me pide paso los representantes delegados designados que les ha tocado salir a comentar cosas que pidan paso y os voy dando paso uno a uno o a todos de golpe no hay ningún problema venga delegados venga va muy bien ricardo adentro gerardo gerardo estoy muy bien estáis en antena hola que tal que tal gerardo ricardo venga alguien más yo soy del 1 honor al 1 yo creo que sí del 1 da igual de qué equipo seas se trata ahora ya estamos en familia así que ya se trata de que quien quiera salga de cada equipo un representante y si hay alguien que no quiere salir no pasa absolutamente nada para comentarnos un poquito pues como ha ido la cosa y hacemos un un cierre como se merece nadie más no me lo puedo creer venga jose ramón ahí valiente bueno alguna señorita señora no 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 que solo tenemos caballeros aquí nos hace falta ese componente femenino que hace mejor multitarea Carmen y que salga Lourdes y que salga Lourdes y Lourdes hola Carmen hola muy buenas alguna chica del 4 del 4 esto ya suena como a reunión de comunidad el 2 el 2 bueno mientras mientras se lo piensan a ver espera si se ha marcado alguien no 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 tengo nadie bueno pues pues nada el turno es vuestro sabéis compartir pantalla hay un botoncito bajo a la derecha al lado del engranaje que tiene tiene un dibujo de un monitor con una barra roja hay que hacer clic para compartir pantalla entonces Gerardo ¿quieres empezar tú? vale les comparto el caso luego me imagino que mis ayudantes fantásticos me harán llegar los enlaces y lo colgaré todo en la página para que lo podáis ver vale pues bueno cuéntanoslo enséñanos la diapositiva pero bueno explícanoslo un poquito que te parezca y en principio habíamos pensado en registrar reuniones de claustro y hacer seguimiento de los acuerdos acciones planificadas que se toman pero hemos visto que luego para claustro quizá era un poco inviable por el tamaño de gente y que nos apagaba más para trabajar en grupos pequeños hemos cambiado un poquito esa modificación un poquito vale coincidimos contigo que es una herramienta muy una entreza muy simple muy limpia muy amable lo comparamos cuando se conocíamos y nos parecía pues eso muy agradable de ver para hacer el seguimiento lo que pone un poquito aquí abajo del seguimiento de los de los acuerdos pongo el puntero y se va más aquí para hacer el seguimiento de los acuerdos vale el departamento en este caso pues nos venía muy bien digamos importante el tema de asignar tareas a responsables concretos a personas y la prioridad de tareas con código de colores es una opción muy chula que por ejemplo en otras apps que conocíamos no disponíamos de esa o no tan tan visual o tan claro como con Asana lo habéis hecho con etiquetas de color ¿verdad? que son muy visuales sí porque prioritario en retraso todo esto que nos queda marcado un poquito o en cola hay algunas predeterminadas o predefinidas que vienen muy bien y luego pues eso puedes modificar si pones la vista tipo Kanban por ejemplo puedes añadir más bloques aparte de los 3 básicos de por hacer en proceso o acabado claro es totalmente personalizable exacto a mí también me gusta mucho eso porque las que he elegido otras veces era por eso y luego que podríamos enriquecer mucho las tareas con enlaces documentos de drive archivos subidos lo que sea luego mejoramos la actuación esta que comentábamos sobre el departamento porque puedes asignar tareas periódicas que se repitan ¿vale? de forma fácil porque todo queda con un responsable el poder asignar a personas concretas eso hace que aumente como éramos todos procrastinadores hemos decidido todos que nos ayudaba a aumentar nuestra responsabilidad individual a que no se quedaran las cosas hasta el último día porque entre todos podemos irnos recordando la función de comentarios nos permite recordarnos ir ampliando cosas incluso decir oye recuerda lo que comentábamos ayer cuando añade esto a tu tarea tal lo que sea ¿vale? Es el componente Gerardo perdona que te interrumpa el componente social que aporta la capacidad de generar comentarios dentro de la aplicación es brutal además está muy bien montado porque tiene un me gusta tiene un dedito le puedes hacer simplemente un más uno a lo que ha dicho alguien y además hay una sección no sé si lo decía en vuestro grupo donde están las diferentes vistas de los proyectos a la derecha una sección que se llama conversaciones donde podéis además tener una conversación general sobre el proyecto que no está metido dentro de una tarea sino ¿cómo están yendo las cosas? Imaginaos la típica reunión de viernes para ver cómo está yendo todo pues la podemos hacer en ese espacio que también se puede enriquecer con todo lo que estás explicando nada perdona luego también comentabas tú creo que era muy chulo que en los comentarios además tienes una está muy enriquecido en plan de puedes poner negritas, subrayados, emoticonos o sea que no es un comentario al uso como por ejemplo pasa en Google Docs que es mucho más básico sino que puedes curártelos bastante y uno tema fechas límites también lo que pasa y que veíamos por ejemplo el cronograma es una opción chulísima además vemos que es algo que no tenemos en otras en otras aplicaciones más que el calendario incluso pero luego en la opción en la opción cuando acaba la prueba desaparece el cronograma nos ha comentado Vicente que lo había usado ya antes y luego tampoco podíamos ver en directo la edición como si se puede ver en el entorno de G Suite sí que hay un serial de detalles que está bastante bien pero los cambios en directo no se ven entonces pensamos que igual eso para trabajar por ejemplo se ven bastante en directo se actualiza bastante rápido pero bueno era una cosa que veíamos que era mejorable y por supuesto el tema de que perdía bastante la versión la versión gratis no sé si hay alguna cosa más si mis compis quieren añadir algo por el chat o si he cumplido con las expectativas Alberto Sanz me había muteado yo también te quiero Alberto no pasa nada venga alguien que quiera comentar algo más de Asana de otro equipo que esté en pantalla porque no os tengo fichados es bastante mejor que Meister Task cierto lo hemos hablado y coincidimos yo era el fan de Meister Task y coincido con Bebo Asana es brutal el problema es que hay una vida mejor pero es más cara y también apuntabas tú creo que vale quizá más para equipos de trabajo del centro que para alumnos sí para alumnos no lo veo porque el que está es el que está o sea lo hemos comentado en algún grupo si queréis utilizar alguna herramienta de gestión de coordinación de vuestros alumnos yo creo que la ideal es Tasker bueno si viene Gonzalo Romero me dirá no quita eso una sala de chat con las tareas que están integradas y los documentos vale venga con fe aceptamos pulpo pero Tasker mola más para que nos vamos a engañar usuarios ilimitados chat integrado videoconferencia compartición mola mucho mola mucho y de momento es prácticamente gratuita sin otra limitación que la capacidad de subir archivos y como digo no es un problema porque tenemos drive los enlazamos y ya está muy bien muchísimas gracias Gerardo y resto de compis a mí me ha gustado mucho lo del cronograma es una pena que el cronograma no sea con la opinión de Gerardo me ha parecido muy potente y lo vamos a tener que hacer nosotros el cronograma lo vamos a tener que hacer manual manual con hojas de cálculo con hojas de cálculo está claro con los cronogramas yo no sé qué les pasa a toda esta gente que hace aplicaciones de productividad que son muy ratas ayer mismo Notion añadió a sus vistas de tabla una vista de cronograma que es una pasada pero los tíos te lo limitan a 3 por espacio de trabajo en la versión gratuita y 5 en la pro tienes que irte a la super 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 para que sean ilimitados pero vamos en qué estáis pensando si los cronogramas molan queréis que no usemos tareas dándonos cronograma pero no nos cobréis por el cronograma esto es como lo de los informes de originalidad de Classroom que tienes 3 en los que no tengamos Enterprise hombre pues no me des ninguno yo no quiero 3 los quiero todos es así otra cosa Pablo es que en panel si se podría si se podría hacer un informe relativamente de baja calidad pero al menos si podría haber un informe sobre todo lo digo porque en panel lo que no sé si esa parte es gratuita no no creo que lo he comentado en algún grupo el panel es lo más parecido el dashboard es de pago también se va de pago el panel el progreso el cronograma los campos personalizados y no sé si en vuestro equipo habéis hablado del formulario estamos los dos José Ramón y yo en el mismo equipo y que además por cierto nos hemos saltado toda la parte de hacer la presentación y eso por eso estaba preguntando por ahí la presentación y es que ni lo hemos visto sorprendido sorprendido pero bueno por lo menos está también José Ramón para dar aquí la cara conmigo si hemos comentado lo de los formularios que nos había parecido muy interesante para el tema de gestión de incidencias que sean los propios bueno pues los docentes que tengan algún problema que rellenen un formulario y que automáticamente se nos añada como una tarea entonces bueno es algo que no está en la versión gratuita y hay que preguntarse si me hace la pena lo descubrió Alberto un compañero del grupo y nos pareció muy potente porque se pueden añadir archivos adjuntos se pueden añadir fotos se pueden se pueden hacer bastantes cosas ostras tampoco también es de pago y luego y luego para añadir cosas que hemos planteado y que no se han podido hacer era planteamos también una reserva de aulas que es una situación que tiene José Camacho Ramón en su centro pero que hemos concluido que no no es práctico para esta en esta aplicación no porque sí que puedes bueno tienes ahí el calendario pero es algo que es es una gestión que debe hacer dos personas que están organizando la gestión de aulas son calendarios en calendario calendarios de estudios que soy yo y un ayudante que me ha agenciado una mano para para irlo moviendo bueno estoy montando un tinglado con apps para a partir de los horarios a partir de hoja de cálculo los típicos horarios que te generan directamente los eventos está medio hecho si lo consigo publicaré pero directamente del calendario del calendario del calendario en tu hoja de cálculo tienes tu horario semanal con franjas de media hora desde las 8 hasta las 2 de lunes a viernes tú ahí pintas con colorines cada clase lo que quieres le das a un botón y se genera el calendario y eso una noticia más buena que la que da Gonzalo Romero ya veremos primero no está acabado la idea es esa de momento ya a partir del calendario dibujado te generas una hoja de cálculo con cada clase en cada fila es decir cada clase la hora que empieza la hora que acaba y los días de la semana te los identifica y te los reúne queda la segunda parte que es volcarlo al calendario que es lo fácil pero bueno ahora cuando acaben los eventos estos que montan mis compañeros pues a lo mejor bueno chicos a ver me mando a lo que me habéis contado alguien que nos quiera hablar de Notion o de Taskade y o Taskade silencio ahora es cuando todos hacen eso se apartan sí lo estoy haciendo yo es un desarrollo con app script y tal he publicado alguna cosilla en mi perfil de twitter hay un primer script que resuelve ya una parte pero me falta la parte más dura a ver la parte más fácil pero la que va a llevar más tiempo realmente lo difícil es a partir del calendario generar pero bueno yo aquí no he venido a hablar de mi libro sino de otras cosas ya si eso ya hablamos de ello sobre todo gracias a Ramón y a Carmen porque nosotros no habíamos visto las opciones esas del formulario de la pestaña de más no habíamos llegado nos hemos quedado en lo anterior hay cosas chulas bueno alguien Ángel tú antes me habías pedido paso pero no al final no has entrado Ángel Padrino Murillo no sé si no has aceptado o quizás yo no lo he hecho bien eso sí venga alguien algún valiente que explique Notion una impresión una impresión que había tengo que confesar que he trucado un poco el sorteo porque quería que hubiera Notions y Asanas porque la herramienta sorteaba pero a veces me salía todo Ángel venga cuéntanos cosas de Notion bueno pues no sé si algún compañero más por aquí nosotros pues Notion era una herramienta totalmente desconocida hemos empezado habíamos utilizado anteriormente algunos creo y bueno pues lo hemos hecho hemos dado un uso muy simple nosotros cada vez que planteamos que habéis hecho la organización de este evento decíamos madre mía nos parecía una locura hemos tendido algo más sencillo para ver si nos hacíamos con ella y hemos organizado un evento de una fiesta fin de curso entonces bueno pues al final hemos hecho una distribución de tareas nos ha parecido muy interesante la parte de asignar las responsabilidades a cada uno individualmente o de forma colectiva y luego la parte de temporalización eso es el uso que le hemos dado y luego ya intentando profundizar un poquito más y queriendo pues hemos empezado a añadir pues documentos añadir imágenes y nos ha dado la sensación o no sabemos si no hemos sabido hacerlo que no se embeben las cosas no se quedan incrustadas en el panel sí se puede depende del elemento hay truquis para incrustar y hay varias herramientas para embeber si tú por ejemplo coges un enlace de un elemento de drive y lo pegas él te lo incrusta pero es una imagen es una miniatura pero hay un bloque que se activa con barra en vez hay un bloque de incrustación y ya que me incrusta como yo he hecho en el notion de la clase que si os fijáis perdón en el notion del taller en el notion del taller la presentación que está incrustada está viva podéis pasar las diapositivas claro es que nos parecía no nos parecía la misma herramienta que tú habías hecho con lo que estábamos haciendo es la misma es la misma el tema notion la clave es la palabra es flexibilidad notion es un lego es un lego que tiene 60 o 70 bloques que son elementos de contenido y te deja combinarlos como quieras incluso puedes hacer automatizaciones entonces realmente nos llevaría un taller de muchas horas de 2 o 3 horas para verlo con cierto detalle pero las posibilidades son enormes inicialmente parece un wiki la típica herramienta de wiki es que tú entras editas y ya está pero si empiezas a ver todo lo que le puedes meter dentro puedes embeber tweets de twitter puedes embeber de presupuesto le hemos hablado y le hemos pensado de a ver cómo se hace esto y no hemos dado nos hemos echado en falta pues un poco lo que dices como un poquito incluso un tutorial que nos diese más información porque nos ha parecido compleja yo la primera vez que lo usé pensé madre mía qué es esto pero claro y luego perdón cuesta entrar y deberíamos haber dedicado toda la parte expositiva hablar de notion para que luego hubierais podido hacer algo pero el enfoque del taller no era centrarse en una herramienta en concreto sino tocar varios palos y hablar de productividad un poquito de todas haremos otro taller sobre notion si os ha gustado más adelante y super interesante también la parte de las plantillas creo que hay bastante variedad hemos destacado bastante que hay mucha variedad de plantillas o sea que como para abrirlas tienes que ir entrando una a una la previsualización que hacen no te da tanta información no tienes que abrirla os voy a colgar un enlace a un artículo de Sataka que habla sobre sobre notion lo tenía aquí guardado y no quería sobrecargar pero pero creo que lo tengo a ver dónde ha andado pues aquí está notion 27 trucos y funciones para exprimirlo esto es lo que os interesa os lo paso enseguida un momentito aquí echarle un vistazo a ver son trucos avanzados pero os abrirán todavía más la mente en cuanto a todo lo que se puede hacer si buscáis en internet tutoriales de notion hay a casco porro pegas una patada una piedra y sale un tutorial de notion realmente lo han descubierto muchos gurús de la productividad de estos y bueno a ver ya diciéndolo de algún modo cómico sin tono menos preciativo o como antes os hablaba de los gurús y demás gente que realmente sabe cómo se gestionan ese tipo de cosas y cómo funcionan las estructuras de conocimiento y de gestión de las empresas y aplican notion a esos contenidos pero al final se trata de que cada uno lo haga suyo que haga suya la herramienta y los que mejor saben cómo funcionan vuestros coles no son los gurús sois vosotros el equipo y son los que somos somos los que tenemos que hacer un esfuerzo de análisis y de introspección y de ver cómo llevarnos el gato al agua a nuestra agua el gato es la herramienta y el agua es nuestro centro ¿y qué más? ¿alguien con Taskade queda por ahí? desaparecido han sido engullidos muy bien hombre hombre que están aquí estaban a zapados esperando Sebastián y Roberto Roberto te he dado paso pero no te veo pídeme paso otra vez Roberto porque no ahora claro perfecto mira que panel de expertos en aplicaciones bueno cuéntale cuéntale Sebastián contando no es que tuviésemos agazapados es que dejábamos dejábamos lo mejor para el final ¿no? bueno en realidad yo conocía tanto Notion como como Asana pero la verdad es que no conocía Taskade y la verdad que la primera impresión muy buena es verdad que parece bastante más intuitivo que las otras dos y como tú lo habías comentado pero luego cuando empiezas a bucear en las opciones ves que permite muchísimas cosas permite insertarle cualquier tipo de archivo adjunto permite hacer hipervínculos por supuesto colorear letras como si fuese etiqueta asignar a personas en principio no tiene límite lo que pasa es que es lo que yo te he comentado antes que yo creo que lo más probable es que hagan como con Google Fotos que cuando ya estemos todos y dependiendo de ellos nos digan venga ahora ahora os cobramos y nos hagan un poco la fiesta ¿no? y lo que decíamos era que lo que decíamos es que primera estábamos como bastante perdidos y ninguno habíamos utilizado una herramienta de este estilo pero luego rápidamente al final yo estoy de acuerdo con lo que decías de igual de las que hay no sé cómo son las otras pero esta para alumnos medio explotada con un poquito de tiempo puede ser porque luego te pones y nada bueno las opciones eran más o menos intuitivas y iba rápido yo creo que la gran virtud de Taskade es que esconde su complejidad que no es una herramienta difícil pero que aparentemente exactamente si alguna buena esto que es esto es un keep aquí donde pongo las cosas y luego insisto otra vez el hecho de que lleve un módulo de colaboración integrado con la herramienta con su videoconferencia que funciona muy bien yo la he probado con la posibilidad de compartir pantalla con el chat con los comentarios todo eso está dentro del mismo sitio eso es es pan es pan bendito para trabajar con alumnos sobre todo cuando imaginaos una situación de confinamiento en la que no los puedes ver no les puedes dar instrucciones específicas no les dices no mira entráis en Classroom que aquí tenéis un documento y luego abrís el Meet que está para allá pero estos del Meet aquí y los otros que abran el otro Meet no ahí lo tienes todo tú puedes gestionar tanto el proyecto como la como articular el acceso a ese proyecto utilizando una sola herramienta sin salirte de ella y además funciona estupendamente con móviles con tabletas o vía web y que de momento de momento es extraordinariamente generosa por lo que hace a su plan gratuito y visto a que parece cool la palabra es cool es mola usarla uy a ver que toco aquí que hago allá y efectivamente combinando tareas que además las tareas pues son chorraditas pero igual pones corazoncitos que pones recuadros que pones cualquier otra cosa combinándolas con la facilidad para tomar notas y para comentarlas yo creo que le da bastante potencia para trabajar con alumnos desde luego el hecho de que los usuarios sean ilimitados es estupendo para Jesús y para el Tuito no te entiendo aquí quieres no tiene nada que ver una pregunta alguna de estas de las tres tiene opción tiene app vinculada con opción de trabajo si yo utilizo la app de Asara Notion tiene app y además tiene aplicación de escritorio te la puedes bajar si no quieres tener el navegador por ahí vanbando tiene una aplicación independiente y Taskade creo que también offline sabes todo esto está basado en la nube hay otra herramienta que es muy potente incluso más que Notion para hacerte wikis pero te lo gestionas offline no recuerdo el nombre era una barbaridad pero además complejísima eso sí no pensando en los dinos del cole que no tiene internet estable sino que va vamos a tiques en el cole con internet y por si podían ellos quizá no en tiempo real sincronizarse pero sí ir añadiendo cosas en este caso al Taskade que es lo que comentabas para nanos y luego cuando se conecten se sincroniza todo curiosidad solo no que yo sepa no se puede yo las aplicaciones de escritorio no las he probado yo en el centro utilizo Windows a veces un Chromebook en casa utilizo Linux entonces me encuentro muchas veces con que no tengo aplicación sobre todo en Linux no hay aplicaciones de escritorio entonces siempre que puedo utilizo la versión web entonces no tengo experiencia en cómo funcionan las de escritorio pero creo que es como Slack que tiene aplicación de escritorio pero necesitas una conexión activa no puedes trabajar sin conexión como en los documentos de Google en algunos casos y demás por cierto estoy viendo que a Bego se le ha caído ahora el tema de conversación para G Suite sigue siendo gratuito porque todavía tenemos espacio limitado pero las fotos van a pesar también ojo es que como el espacio gratuito de momento pues va a dar igual pero bueno lo de todavía no yo estoy seguro de que al final van a acabar también por bueno aunque sea un off topic que van a acabar por caparnos el espacio ilimitado de Google a ver estas cosas la verdad es que nos fastidian a todos eso es lo cierto hay que pensar también en la cantidad de espacio que está gestionando Google y no quiero erigirme un defensor ni un detractor ni nadie intento ser ecuánime a mí me fastidia en Google Fotos y me fastidia pero pienso la cantidad de fotos que hay y también la cantidad de abuso que debe haber utilizando el espacio gratuito o el espacio ilimitado yo soy de gente que tiene cuentas en G Suite con películas subidas claro es un abuso claro y ese espacio está en algún sitio y lo tiene que pagar alguien de su bolsillo pues al final vamos a pagar todos lógicamente entonces yo comprendo también las empresas pues evidentemente tienen también que buscar una rentabilidad o al menos una viabilidad para que puedan también seguir ofreciendo productos como G Suite en su versión educativa como lo están haciendo hasta ahora evidentemente siempre que nos quitan algo nos ponen algo que es de pago pues las suspicacias están ahí pero yo creo que hasta el momento y voy a romper una lanza en ese sentido en favor de Google hasta el momento el compromiso que tiene Google con el sector educativo yo creo que es bastante innegable es innegable con independencia de que haya versiones más potentes pues para lo mejor para organizaciones más grandes que tengan otros requerimientos con las versiones personales pasa lo mismo pues bueno pues nos tocará darnos de alta en Google One y pagar dos euritos al mes ¿qué le vamos a hacer? pero yo creo que en este momento si contabilizamos todo el espacio de almacenamiento que los usuarios utilizan en los servidores de Google yo creo que no sé el número debe ser enorme me cuesta imaginarme como administrador TIC también de mi centro llevo servidores y tal ¿dónde tienen los discos duros esta gente? en otra dimensión deben tenerlos porque no deben caber en el bajo me cuesta me cuesta imaginármelo pero bueno ya veremos en fin hay que hay que esperar y aprovechar en cada momento lo que podamos tampoco deberíamos adelantarnos sí efectivamente lo dice Manuel nos toca a todos pero Gonzalo lo decía antes a pesar de que hay una versión Enterprise siguen llegando novedades al G Suite Mondo y Lirondo y lo están haciendo con un ritmo importante así que yo creo que por el momento pues tenemos que seguir trabajando en lo nuestro que es formando a nuestros alumnos y y lo otro pues ya se verá en su momento opciones siempre hay y si no para eso estás tú para decir ¿qué ha salido de una nueva aplicación? vale va voy a hacer el discursito final Alberto ya terminamos bueno venga discursito final cámara para muchísimas gracias a todos por vuestra atención he estado comodísimo con vosotros y realmente tenía mucho miedo porque no sabía esto cómo iba a salir porque es un tipo de taller que no estoy acostumbrado a realizar en este formato y menos en esta plataforma de hecho creo que me he colado antes lo decía en otra sala y he pegado ahí un grito espero que os haya gustado espero que hayáis sacado cosas en las que pensar y y nada muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximos encuentros en las redes o donde sea un abrazo muy fuerte para todos muchas gracias hasta luego ha sido fabuloso hasta luego gracias por ver el video Gracias por ver el video.